Porque los maniquís también hay veces que entre ellos se... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del Hello Neighbor Que bueno, para empezar, mucha gente me ha preguntado ¿Dónde puedo descargarme el juego? Pues es tan fácil como que el juego es gratuito Es decir, esta versión que es la Alpha 1 En la página oficial, que la tenéis en la descripción de este vídeo La tenéis ahí Que es en hellowneighborgame.com Creo que es, pero bueno, en la descripción la tenéis Tenéis ahí un link donde os podéis descargar la versión Alpha 1 Gratuita, sin ningún tipo de problemas Es exactamente esta misma versión que estáis viendo aquí Que estáis viendo ahora en todos los vídeos que están subiendo los youtubers La siguiente versión, la Alpha 2 Creo que saldrá el día 25 o 26 Porque esta última actualización también salió el día 26 Creo que fue Entonces, en esa nueva versión Ya no veremos esta casa, veremos una casa más pequeña Y con gráficos bastante mejorados Y puzles y todo totalmente nuevo O sea que ya han dicho que lo que vamos a ver en cada una de las versiones Alpha No va a ser lo que vamos a ver en la versión final O sea que lo van a ir cambiando para que para la versión final del juego No tengamos ningún tipo de spoiler Y no sepamos nada del final de los puzles Será todo nuevo Y eso sí, en la versión siguiente que será la Alpha 3 Que esa saldrá el 25 o 26 de diciembre creo Porque sacan una al mes y creo que es a final de mes En esa versión sí que veremos ya lo que será la casa Muchísimo más grande que esta O sea, han dicho que va a ser una casa gigante O sea que ya tengo ganas de verla De hecho es el dibujito este que sacaron Bueno, hay un proyecto del dibujito Que es como una especie de boceto Que no necesariamente será así la casa Pero será algo parecido a esto que estáis viendo por aquí Es decir, una casa muchísimo más grande Muchísimo más loca Con un montón más de cosas Y bueno, ya estamos aquí Ya hemos pasado lo de la intro Hemos dormido Y lo que vamos a hacer en este vídeo Es probar una cosa en la escena de la pesadilla En la casa que está allá al fondo del todo del mapa Vamos a probar a hacer una cosa Que me habéis pedido un montón de veces En los comentarios Pero antes quiero probar una cosa Con el vecino Que me salió de casualidad en un vídeo ¿Lo puedo lanzar? ¿Lo puedo lanzar? ¡Toma! ¡Buah! Pero repasando el vídeo he pensado Ostras, pues molaría hacerlo Y hacerlo más ampliado en este vídeo Porque la verdad es que es una cosa Es una forma de tirar al vecino fuera del mapa Pero bastante curiosa Si visteis el vídeo El último que hice No, el penúltimo que hice Ya tiré al vecino fuera del mapa Lo dejé caer con el truco que voy a hacer ahora De meterse al vecino dentro del inventario Que esto ya lo mostré Ya mostré cómo se hace Hace 4, 5, 6 días No sé, hace bastante ya lo mostré De hecho Si buscáis en mis vídeos Podréis ver cómo ya he hecho prácticamente de todo Es decir He explicado todos los secretos Todos los huevos de pascua Todas las movidas Todas las cosas técnicas del juego Ya las he explicado en muchos vídeos O sea que si tenéis dudas de alguna cosa Buscad mis vídeos Porque ahí he explicado De los mensajes secretos que hay en el juego ¿Eh? ¿No me ve el vecino? Vale, ahora hay que sacarlo de aquí Hay que sacarlo de la casa Porque quiero hacer una cosa Que solo se puede hacer Desde fuera De la casa Pero no es nada fácil sacarlo de la casa Porque se queda como atascado En las puertas Venga, venga, venga Vale, ya lo tengo aquí Y ahora Lo cojo así Rápido, rápido Y lo lanzo ¡Ah! Como veis ahora se ha ido hasta allá La otra vez en el vídeo Otro Se fue volando hasta el muro invisible Y se quedó ahí ¡Ah! Mierda, ahora ha rebotado Lo que quiero hacer Es que se vaya volando Y se vaya por encima del muro invisible ¿Hacia dónde? ¿Hacia el árbol? Se ha ido Se ha estampado contra la valla esta Vale, pero como veis No sale volando El otro día sí que me salió volando A ver ¡No! ¡Ah! ¿Habéis visto? Me ha atrapado Pero se estaba yendo O sea, me he desatrapado de él ¡No! Vale, ahora luego intentaremos repetirlo Pero ahora Para que no se quede para el final del vídeo Quiero probar una cosa Voy a intentar hacer una cosa ahí En la otra casa del vecino De meterle un montón Me habéis dicho un montón de veces en los comentarios Pon un montón de objetos ahí Para ver si se ven en la escena de la pesadilla Pero no solo voy a ponerlos en la zona ahí Sino voy a ponerlos En esa escena Nuestra Nuestra visión se acerca Hace una especie de zumo hacia la otra casa Que realmente es que literalmente Nuestra casa La casa nuestra duplicada Que está allí Literalmente hace Y se mueve Y por eso después de la pesadilla Si vamos allí Nuestra casa está empotrada en la casa del vecino Porque es nuestra casa La que se mueve hacia la casa del vecino O sea, es una locura Y lo que quiero hacer es Ponerme justo en el camino Que hace nuestra casa ¡Oh yeah! Ya pasa por encima del muro invisible Me has dicho ¿Podéis andar por encima del muro invisible? Sí, sí que se puede Tiene un poco de grosor el muro invisible Por lo que sí que puedes andar por encima de él Pero bueno, realmente no pasa nada Andas un poco Y si te vas hacia uno de los lados Pues te caes Esta es nuestra casa En la que En la pesadilla Hace una especie de movimiento Hacia allá Por eso vemos una especie de zoom Que hace como ¡Uuuu! Y se acerca la cámara Hasta aquí ¡Eh! ¡Eh! Entonces quiero poner objetos Aquí en medio A ver si los atravesamos Y luego aparte de alguno También por allí dentro Me habéis dicho Pon el vecino aquí También así se ve en la pesadilla No se ve en la pesadilla Ya lo probé en el vídeo anterior De hecho Y lo que pasa es que El vecino Cuando vas a dormir Resetea su posición Entonces pasa de estar aquí A volverse a la casa original Y ya no se ve en esta escena Pero Vamos a ir dejando aquí Unas cuantas cositas El perchero este Lo dejamos aquí Los objetos en principio No se resetean Cada vez que ¡Oh! Ahí va a estar perfecto Cada vez que te vas Que duermes Los objetos no se resetean Por lo que Esto me lo puedo llevar O la casa O sea la tele No vale La tele está fija De aquí no se puede mover Los objetos en principio Sí que se quedan fijos En el sitio Así que Esto de aquí Debería de Debería de verlo En la pesadilla Es verdad No me acuerdo Los maniquíes En cuanto te alejas de ellos Empiezan a hacer cosas raras Y se van como volando No es que estén poseídos Es que directamente Pues se va Ostras Si pongo esto aquí Cuando salga la pelota No si lo pongo aquí El vecino chocará Contra esto De hecho espérate Porque por aquí Hay un montón más De cubos de basura Que los voy a coger No no se pueden coger Vale estos de aquí Están fijos Son como la tele De la casa fantasma El vecino es fija Es de atrezo Es decoración No se puede coger de aquí Bueno pues da igual Ya me he traído Unos cuantos objetos Que no van a estar mal ahí También voy a dejar La pelota que llevo encima ¡Uy! Y así a ver si A ver si se tropieza Al vecino Pero el vecino El movimiento que tiene En esta escena Es un movimiento fijo Ya preestablecido De igual que le pongas Cosas en medio Que las va a atravesar Y va a arrollarlas ¡What the fuck! ¿Qué le pasa al maniquí? Está posido mierda El cubo me lo tengo que dejar O sea me lo tengo que llevar Para poder volver a subir El esto invisible El muro invisible Pues voy a intentar dejarlo aquí Lo que pasa es que Luego seguramente Ya no Mira Si lo dejo buggeado Encima del techo A lo mejor sí que se queda ahí Por lo menos La pelota sí que se verá A ver si el vecino Le da una patada a la pelota Ahora me vuelvo ya A casita A ver Sí La percha sigue aquí en el sitio La percha es lo que quiero Sobre todo Para que cuando haga El movimiento de cámara Que nuestra imagen Se vaya contra la percha Directamente Vale ya estamos aquí Ahora vamos a dormir A ver si viene la escena De la pesadilla ¡Oh! ¡No están! ¡No están los objetos! ¿Se resetean los objetos también? ¿Cuándo te vas a dormir? No me jodas Pero normalmente no Nuevamente si tú dejas algún objeto Ahora sí que podría volver a la casa Y sí que vería la rueda Por ejemplo Pero claro Los objetos que he dejado antes de la pesadilla Por lo que sea Se resetean O a lo mejor cuando duermes no Pero justo en la pesadilla Sí que lo hacen a drede Para que no haya ningún objeto Y justo cuando pasa la pesadilla Sí Fijaos La pelota Vuelve a estar aquí Vuelve a estar todo en el sitio ¿Por qué? Sí Yo creo que solo se reseteaba Cuando te atrapaba el vecino Pero bueno Vamos a intentar Atrapar ahora sí Al vecino ¡Eh! ¡El maniquí no está! Fijaos El maniquí no está Este es el maniquí que he cogido antes El perchero sí que está Pero el maniquí no El maniquí sí que debería De haber estado En la otra casa De hecho necesito un maniquí Para hacer Lo que quiero hacer ahora De lanzar al vecino por los aires Vale Viene por aquí Corre, corre, corre Que por cierto ¡Eh! ¡Eh! Se ha quedado jugado Todo lo que Por ejemplo Ahí en lo de ¡Qué esposa! Hay veces que salta por la ventana Y estaba Salto por la ventana No, voy a por él No, salto por la ventana No, voy a por él Bueno En la mesa Hay un paquete de comida china Cartón de comida china En el que pone Unas letras en chino Eso ya lo traduje Y realmente tiene que ver Con la historia Entonces si tenéis curiosidad Busqued mis vídeos Porque ya expliqué de todo De los pecados capitales Los símbolos ocultos Que hay en la casa La marca De la taladradora Que está en latín Y ya lo expliqué Y realmente tiene que ver Con todo lo de los Illuminati Y todo eso Quiere venir A ver, mira Ya está Sí, ya ha llegado al límite Vale, ahora desde aquí Ya se supone que vendrá a la casa Esta es la parte más difícil Sacarlo de aquí Así Lo podría sacar Metiéndolo en el inventario Pero Hay veces que se buguea Sal, 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 sal El coño no sale de aquí Ahora ¡Eh! ¡No! Antes se iba volando Porque ya no se va volando No, no se va Fijaos que el maniquí este Vuelve a estar aquí dentro Bueno, bastante bugueado Pero el que me he llevado fuera ¿What? El que me he llevado fuera Ya no está Aquel de allí ha desaparecido Para siempre No sé por qué el otro No aparecía en la casa Pero tampoco está En esta casa de aquí O sea, ha desaparecido Del mapa directamente ¡Wow, wow, 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 wow! He entrado al ascensor Entra al ascensor Y de repente Ha aparecido él aquí ¡Jugueate! ¿Y ahora me puedo ir arriba? Se ve lo de abajo Ah, vale Es que esto es el piso de arriba Estoy en el piso de arriba Ahora, cágate ¿Y si me voy abajo? ¡Ah! El maniquí me lo llevo A ver si viene el vecino A ver, ahora subo arriba ¿Y el vecino ya no está? ¡Ah, sí que está! Abajo Igual lo que hace ahora el vecino Es que va a saltar por la ventana Para cogerme ¡Sí! Ha saltado por la ventana Ahí en plan ahí Todo loco ahí ¡Te mato! Vale, vamos a buguearlo En el típico sitio De siempre Vale, ya tengo el vecino aquí Y ahora Lo lanzamos ¡No! Porque ya no sale volando Ya no sale volando Solo salía a veces Ahora solo cae directamente La otra vez cuando lo probé Salió volando Pero épicamente ¡No te vayas! ¡No! Lo que pasa es que ahora Fijaos Ahora por lo menos Se queda así atrapado Le puedo tirar Le puedo tirar cosas Le puedo tirar basura a la cara ¡Basura! Me ve O sea, es una forma De atraparlo O sea, ya no solo Buguearlo dentro de la casa Meterlo dentro de tu inventario Tirarlo debajo del mapa Sino que ahora también Lo puedes dejar Atrapado Que el maniquí sea Mira, lo está cogiendo Con la mano de la pierna En plan De tu de aquí No te escapas, chaval Pero no funciona Lo que yo quiero hacer Y ahora seguramente Cuando coja el maniquí este Espera un momento Ahora puedo coger otro maniquí Mientras ese lo sujeta Cojo al otro Para lanzarlo Con este maniquí Porque los maniquís También hay veces Que entre ellos No sé ¿Qué pasa? ¡Eh! 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 Ya está Ya vuela Ya vuela No sé por qué Ya vuela Ya vuela Mira, mira Se va moviendo el maniquí Poco a poco Se le está poniendo La cabeza del maniquí En un sitio sospechoso Y ahora De vez en cuando Ahora de repente Se pondrá a volar Espera, me voy a cambiar Voy a ponerme la cabeza No voy a ponerme nada En el inventario Así lo veo mejor ¡Eh! Mira el maniquí Parece que lo lleva a brazos Vale, de vez en cuando El maniquí se va moviendo Y cuando se pone En el sitio justo ¡Uep! No lo he cogido O sea, en el inventario Solo lleva un maniquí El otro ha desaparecido Directamente ¿What? Vale, vamos a intentar No ¿Es aquello de allá? ¿Es aquello de allá? ¡Es un tomate! Vale, es uno de los tomates Que te lanza Cuando te está persiguiendo El vecino Vale, pero no El maniquí se ha desaparecido Forever and ever ¡No! ¡Bah! Pues bueno Es bastante random Cuando se queda pegado Al maniquí Cuando sale volando Lo he intentado un montón más de veces Y al final siempre me Nunca llegaba a volar del todo Pero bueno Voy a ir volándolo vosotros Porque la verdad es que Bueno, si a alguno le sale Eso de que lo coja Y de repente Como va a pasar Y se pone volando A mí me pasó Pero se quedó volando Y se quedó pegado En el muro invisible De forma que se quedó ahí quieto Pero si pasa por encima Del muro invisible Alguno de vosotros lo conseguirá Y podréis mandar al vecino Al país de nunca jamás Espero que os haya gustado Este vídeo Y como siempre ¡Ya nos veremos! ¡One more time! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah!